En Tampico, en Tamaulipas, se formó una nube embudo sobre una de las playas de esta ciudad. Este fenómeno fue captado y difundido por varios usuarios en redes sociales. De acuerdo con los especialistas, esta llamada nube embudo es un pequeño tornado que se origina cuando se combina la lluvia con el aire frío. Ahí vemos el resultado.